y como estamos gente y bienvenidos a esta edición de Dragon Ball Z Toucan Battle, aquí está tu hermano, tu pana, tus cuates, Red, Outlaw y lo que ven en pantalla por supuesto si, dije que no, pero cuando no tienes 4 unidades que te faltan entonces es como que pues, déjame hacerlo, hay que suceder, falta un mes, dije que no lo iba a hacer yo dije, si hay tickets, pero no me alcanza para los tickets, solamente tenía poca Dragon Storm y dice bueno, Freezer, Dottoria, Trunks, que añadieron a Trunks y yo dije ok, vamos, vamos a hacerlo, así que, según la rotación, tuve, no, según la rotación, segunda multi de la primera rotación, pues tuve a Freezer ok, ya, necesita más support de Terrifying Conker y de verdad que, y de más de Space Tablet Warriors este, obviamente necesito a Dottoria, porque Dottoria es clave, junto con Freezer y como no me salió Dottoria, lamentablemente, la mayoría de las veces, nunca saco al Banner Unit ok, yeah pero pues, aquí es sin Dottoria, estamos usando la mayoría del equipo de Ginyu Force junto con el squad de Torless, so, creo que fue la última, los últimos, los últimos dos campes que hubieron ahí fue que pude obtener a Torless, porque no lo tuve suplir en su banner y dije pues, ok, fine, vamos, vamos a tenerlo, por supuesto, porque no, no va a doler o sea, no, no, no va a doler, so, este, y pues, y vamos a hacerlo así vamos a tirarlo así, este, y pues, ustedes verán como performance, lo que él hace y eso, y ahora que me acordé, ok, las personas que más o menos saqué de esa multi fueron Freezer, obviamente, y Piccolo y Gohan, sí, eran cuatro unidades que no tenía literalmente, no tenía en mi posesión, so, que, ahí fue que, pude decirme, ok, so, de los cuatro B2 so, yeah, este, como que dice, es el debut de todo ello, tanto en Submax 10, so, que, si no me acuerdo si no me acuerdo ya, este, este, los ultimos para darle son de, de Zil Max, primeramente osea, no voy con Ki-Bu, este, ir con Ki-Bu, pues va a ser un suicidio, si no tienen lo defensivo, específicamente, usando el equipo este de Freezer, pues va a ser algo, you know Puede que sea algo Difícil Yo dije, mejor no Mejor no hago No hago La misma locura que siempre hago Que los tiro a los diferentes eventos Más difíciles Porque se pone algo repetitivo Este, pues Vamos a probar el team Vamos a usarlo, por supuesto Porque me va a dar Lo que Necesito Y ya saben que La mayoría de los supports Que están en este team Dan support para Space Traveling Warriors No es malo Quise darle Ese Aprovecho Que tiene Así que esta fue La idea que se me Que se me ocurrió Y ya Este, por viendo Están Manejándolo muy bien Ahí va un super attack De parte de De Cell Max Ahí quito tres dígitos No tengo botón más Doble dígito Todo es para hacer Beauty Este, yo te digo Te puedo decir algo Que es del banner Si tienes Es como dice Play Si tienes más De 1500 Pa'arriba Verás A las votaciones Si las quieres Todo Hazla Después de eso No hagan nada Papi Porque después El aniversario Ya lo que falta Este Un mes Con Tres días No mentira Un mes Con Una semana Así que Tengan eso Pendiente Y de verdad Aparte dos O sea No quiero Porque son Un mentiroso Le dije Ah, no voy a hacer Some Y terminé Haciéndole Some Chevere O sea Que esa Pues Me dolió Me dolió Pero Puedo un Cierto Y no fui el único Que también Los demás También Tieron Su Multi Pero yo creo Que este va a ser El único video Que voy a hacer Con Freezer ¿Verdad? No voy a hacer Un War Tool Ni nada Por el estilo Lo próximo Sería Como saqué A Piccolo Y Gohan Pues también Hice un video Con Piccolo Y Gohan ¿Verdad? Porque jamás Lo usé Este Tienen Hewai Igual Vamos a darle Uso Con Border Master Desciple Lo tiene Contra los Gamma Durante Este Este Recording So que Mejor que lo sepan Ahora Que no lo sepan Nunca Así que Les digo Porque son Unas que han usado Hubiera querido Tenir a Trunks No pude obtener A Trunks Yo creo que Si hubiera tenido A Trunks Hubiera sido Hubiera sido Bastante bueno No se me cae El micrófono Hubiera sido Bastante bueno De verdad que si Si hubiera tenido A Trunks Pero pues Las cosas locas De locas No se Puede que Trunks Salga En el En el ¿Sabes? En el banner Del aniversario De Obviamente Un feature También El de Ticket Banners Así que Es la posibilidad Más grande Que pueda Obtener A Trunks Al igual Que las otras unidades Que no tuve Así que Ya 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 veremos Ya veremos Ya veremos La cosa Así que Ayayay De verdad No toco el sábado Está ocupado Lo que Hice Hice Un librero Lo que se ve Bastante Bastante cool Lo que nunca me lo Ante el día El sábado Exacto Pues ya Este Ey Dejenme saber Dejenme saber Cuáles son Sus Stone counts Este Que ya saben Cuantas tiras Tienen ya Para el aniversario Este Díganme si Si van a ser Este Rainbow O 55 O 79 O sea Aunque Dejenme saber De verdad Que deben saber Si Esa es la meta Que todos Ustedes tienen Para Este Para este Aniversario Porque Dokkan va a parar algo Van a pasar Más del décimo Aniversario So que Cacho Va a estar El Dokkan Pa Pa Largo People Pa Largo Cacho Y mira Todas las unidades Aquí la están manejando Bastante bien Un buen Dodge De parte de GGs And Butter Tremendo Tremendo Vamos por AGL Ellos Lo han manejado Muy Muy Bien De verdad Que no No Me puedo Quejar No Me puedo Quejar So Que Aquí Voy a usar El Art Skill De Freezer Aquí sube sube Porque aquí Defensa Super Super Alto Pero Here we go Do ¿No? ¿No? Yo Es el bien pendejamente ay dios mío esta cañon este con casi más de 100 millones con 9 millones ahí, chévere, dije 100 millones, eso fue mucho y doble dígito no estuvo, no estuvo nada mal, estuvo más que bien voy a decir que estuvo mucho más que bien han dominado, de verdad que ellos han tenido una buena una buena dominancia no me puedo quejar de verdad que aguantaron esa era la idea que ellos tenían para este showcase por supuesto ya estamos cerca ya de la gesta final gente yo espero que lo hayan disfrutado hayan estado aquí ya vamos para 60 suscriptores gente no olviden suscribirse al canal ya vamos pronto, volvemos con con live stream ok, ya tengan pendiente para que vean el próximo juego que voy a hacer live stream soon y ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé porque alguien por ahí de my family me ha estado dando request eso que vamos a meter, vamos a meter mano vamos a meter mano ahí vamos a meter mano ahí y jaja jaja olviden suscribirse al canal los veo pronto soy Red Hablo los amo, los quiero y los veo para la próxima se me cuida gente bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.